PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos y tengo el excelentísimo placer de traeros otro vídeo de Deep Space. Bueno, vamos a continuar. Llevo una semanita sin tocar esto. Estoy más frío, estoy más frío, más frío no puedo estar. Madre mía, hay un mono que tengo de jugar. Llevo una semana pero de esas jetreadas que voy de culo, que no tengo tiempo para nada. Es que me levanto, me voy, arreglo papeles, llego a casa como me voy a trabajar, llego de trabajar, me ducho y me acuesto y así llevo toda la semana. Y llevo un mono, madre mía que mono llevo, no lo sabéis bien. Es verdad que estábamos con la chica guapa y con estros. Vamos a ver, listado de misiones. Prepara el transporte del sector gubernamental. Por fin un respiro. Uh, a ver, céntrate. Focaliza. Las letras. Barullo. Letras sin sentido emborronadas que delante de tus ojos se concentren, se difuminen, ¿no? O mejor dicho, sí, se difuminen, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, que las puedas leer, gilipollas. A ver, por fin un respiro. Aquí en el CEC hay un transporte que podemos utilizar para el sector gubernamental. Solo necesito llegar hasta él y prepararlo. Ahora vamos con otras pilas. Eh, hostias, una ya bien ingresa. Vamos a bajar. Vale, ¿con ella? Vámonos. Pues se lleva una semanita, estoy más cansado. Estoy reventado. Y unas ganas de jugar. Voy a subir un poco el volumen. Está muy bajo. Como siempre, vosotros no vais a notar la subida, yo sé. Uh, vale, sí. Ya subió bien. Llevo un reventón, os lo juro. Tengo el cuerpo destrozado. Que hay por eso que yo soy una persona poco. ¡Capítulo 9! Yo soy una persona poco enérgica. Porque, bueno, yo físicamente estoy reventado, ¿vale? Ya no por mi trabajo, pero no lo sabéis. Las coritas que trabajan en el sector penal industrial, ¿vale? El sector alimenticio, ¿vale? ¡Pap! ¡Eh! 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 ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡No quiero un besito! ¡No quiero un besito! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡No me penes! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! Empezamos bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡¿Je je 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 je? Se me han comido los jerfes. ¡Chaval! ¡Nada! Ya me he despertado. Gracias. ¡CAPÍTULOS NUEVE! ¡Oh! ¡Un vis a vis! Ya va Pichos de mierda ¡No! He fallado ¡No! ¡Joder, macho! Isaac Tienes una puntería Es espléndida, ¿eh? Es espléndida tu puntería ¡Joder! Te lo juro, ¿eh? ¡No! Pero Es eso Cabrón Come mierdas ¡Joder! No te creías Que no me había dado cuenta Que no estaban aquí, capullo ¡Hijo de puta! ¿Qué hostias pegan? ¡Cajones! Que llevo unas horas Sin jugar Y estoy muy frío ¡Coño! ¿Eso era un brazo azul? ¿Lo habéis visto? ¡Ah! ¡Qué grimazo! ¡Uy! Una cabeza Andante por allí ¡Madre mía! Sí, estabilizado A ver, es a tope A tope con la tope Yo creo que quiero girar ¡Lio! ¡Hijo de puta! ¡Cabrones! A ver, el inventario ¡Ah! ¡Qué bien! Ahí dentro había almacén No había tirado Como es zona segura Digo, a lo mejor Hay almacén Que a lo mejor No, ¿sabes? Se lo he guardado Por menos, chicos ¡Ah, joder! Se ha dicho No, la verdad Es que me han despertado De las hostias ¡Madre mía! Si es que es lo mejor Por la mañana ¿Quieres despertarte? ¿Qué desayuno? ¿Qué café con tostadas? ¡Ah! ¡Dos hostias en la cara! Ah, es Nicole ¿Quién coño me está hablando? ¿Y esa voz? Es Nicole Chicas, que me pones Esa voz ahí Distorsionada Y no me entero No te reconozco No te hubiera dado La voz no te... ¡Ey! ¡Qué cajita! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Y eso qué? ¡Coño! ¡Hijo de puta! Vale Ya está ¡Para asustarme! ¡Puto! Por cierto ¿Dónde tienes el ganchito? ¡Mío! ¡Ganchito es mío! ¡Tururururú! ¡Turururú! ¿Que no paráis de bajar o qué? Ya, esto es Gastar munición tontamente ¿Ya? ¿Os habéis cansado? ¿Qué pasa? ¿Estaba toda la pared llena de bichos o qué? ¡Cabona! ¡Ya! A ver, me llevo el bicho Venga, me llevo el chaval Vamos a hacer estragos No me salta nadie ¡Vamos, capullo! ¡Sal! ¡Sal que entro, eh! ¡Sal que entro y te hostio, cabrón! ¡Sal que entro! Vale, no hay nadie Podemos irnos ¡Ay! ¡Dónde el bicho! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Bicho! ¡No digo! ¡Vamos, bicho! No sabía que se podía romper Se podía romper Las cruzas, ¿sabes? ¡Hola! ¡Señor! ¡Buenos malcriados! Si es que no puede ser ¿Estáis malcriados? Yo que estoy aquí pasando horas con vosotros Dándoos entretenimiento, joder ¿Y qué hacéis? ¿Cómo lo pagáis a escupitajos? ¿Va a escucharlo? Coño, eso es tomadaosa Coño, eso es tomadaosa Coño, se acercan por detrás ¡Qué mal rollo! Ponte protección Amigo, ponte protección Mira la detonación No, vender Sí 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 Joder, si que llevo mierda Sí ¡Ay, viva lupo! ¡Ay, no llevo munición! ¡Qué simpáticos! ¡Viva lupo! ¡Joder! ¡Madre mía! Primero Y para bostezo ¡Joder! Soy un hacha El puto crack Madre mía Se me ha caído oxigenar el cerebro Nunca se ha pasado a pegar un bostezo De repente Notéis la cabeza así como un poco Turbia Bueno, yo ya la tengo turbia Pues sí, vale Yo siempre he dicho Que ahí dentro un poco hay Pero Sobre, notéis la cabeza un poco turbia Y de repente Sus ojillos os lagrimean Te quedas ¡Joder, tronco! ¡Qué bostezo más bueno! ¡Ay, mi nariz! ¡Ahora me he moqueado la nariz! ¡Joder! Es que no tengo yo Creo que no va Antes si tengo lo que no tengo Creo que tengo Vale, quiero munición ¡Ay, hostia! Si la he visto ¿Dónde está? Sí, 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 sí Menos mal que tengo Dineros Vamos Para comprar medio pueblo Es que no puede ser Si es que tú Ya vas a ser rico Hijo mío Tenía 50.000 créditos Madre mía Qué rico Madre mía Qué rico Con eso tengo Para pagar el préstamo Dale, recarga Recarga, recarga Criatura La verdad es que aquí vienen hierros, tío Los habéis visto antes de girar ¡Hola! Mira, me llevo uno Espera Hierro Entra tú primero Que eres mi salvo ¡Eh! ¿Y el hierro? Ha volado ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Comete! ¡Toma! ¡Un juguete! ¡Espero que os guste! ¡Ah, ahí va! ¡Ah, ahora está! ¡No! ¡No! ¡Eh, eh! ¿Estaban detrás? Se ha bogeado Esto no ¡Ojos de puta! Se ha ido el bogear Lo normal que haya pasado Recargando estoy ¡Tururururú! Espera, que había un banco aquí, coño Voy a venderlo Voy a llevarlo media partida encima El conductor de oro Hay un banco aquí, tío Véndelo, cojones Saca pasta Saca crédito Saca dinero Tienes que ser el amo del pueblo Tienes que ser el amo del pueblo Ah, no Voy a hacerme amo y señor del pueblo Todas las bozas Quedan casarse con yo Porque tengo cabras ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hola Ah, es un ascensor Llamando al ascensor Esos bichos de estos Y me da un besito Y... ¡Ja, ja! Y salga aquí Y yo... ¡No, ja, ja! Menos mal que llevo más cara Me he tocado, eh Me pego un chupinajo estos ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, madre! ¡Qué rico! Los asteroides Pues el Max Payne Los analgésicos ¿Os acordáis del Max Payne Los analgésicos? ¡Aaah! ¡No! ¡Uag, no! ¡Uag, no! ¡No! ¡Uag, no! ¡Uag, no! ¡No me den sustos! ¡Hala, me llevo el nodo! ¡Y pollas! ¿Qué? ¿Querías romper el cristal, eh? Para que... Bueno, podríamos haber roto el cristal Así que habría que irnos a tomar por culo Y habríamos gastado una bala En vez de unas cuantas Bueno, da igual Joder, pedazo de asteroide, ¿no, tío? ¿Es aquello? Es como un... No sabe decirlo Parece como una nave camarote O algo así, no sé ¡Hola! No se puede ir, ¿no? ¿Equí habrá algo? ¡Uuuh, perdón! ¡Hombre de negro! ¡No quería aplastarlo! Joder, está muy currada esta base ¡Hola! ¡Puedo entrar, eh! ¡Estoy aquí! Nicole, tengo que decir que tienes muy mala baba ¡Hola! ¡Tupititititú! ¡Hombre! ¡Toma, capullo! ¡Hostia, engancha la barra, eh! ¡Eso le dará igual! ¡Toma! ¡Toma, petardazo! ¡Que te ha molado, eh! ¡Ja, ja! ¡A este hierro cada vez rompe más! ¡Te lo digo yo! Y un conductor ¿Qué era el... ¿Ruby? No, yo era bien Estoy por ir a venderlo también Me gustaría ver que llegue a la derecha ¡Eh, no! ¡Tú no! Porque tú me puedes servir de ayuda ¡Tú! ¡Tú, Ketubi! ¡Uuuh! ¡Madre mía! Hay que ya avisar al mantenimiento, eh Estas cosas pueden hacer daño Va Creo que hay dos, bueno Y no ha sido el clima ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Quita, quita! ¡Quita, coño! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ha pasado? ¡Sorgen, son dos! ¡Es muerto! No sé quién eras Pero me caerías bien No pienses Déjate llevar por tu instinto Vale, apago la consola Deja llevar por mi instinto No sé si volver atrás y venderlo bien Estamos cerca No sé cuánto va a estar Objetivo guardado Banco No hay banco Pues vamos a... No hay banco, no hay banco Vamos, vamos, vamos Ni te lo pienses Si ya el G.E.P.S. nos ha dicho que no hay banco Ni te lo pienses, tío Vamos un segundo abajo ¿Sabes? ¿Qué perdemos? Un minuto Más vale perder un minuto de tiempo ¿Sabes? Un minuto de vida ¿Vale? Que dejar loot en el suelo Porque eso es imperdonable No podemos dejar loot ¿Sabes? Que yo en otra vida fui chino farmer No, yo no puedo dejar loot Tío Me duele el alma La verdad es que dejo un cacho de loot El corazón se me hace una bola Tendrán diarreas A ver, sí Inflamable Conductor Vale A ver, sí Hombre, la verdad es que lo debemos preparar un botellín de vida Lo que pasa es que valía una pasta, ¿no? A ver, dos mil pavos, cinco mil pavos Madre mía Tengo que prostituirme mucho, ¿eh? Para esto Ahí Y te alumbro Vale, vale Vámonos A ver, venga, va Vamos Isaac Hacia el objetivo Tupitupitú Eh, me molaba el sonido del primero No sé por qué lo han quitado Tengo como simplificado No, coño A mí me molaba el sonido del primero Tupitupitú Ah, mazo, tío La verdad es que ese también está muy guapo, ¿eh? Sigue más o menos manteniendo la ambientación survival horror La verdad es que está muy bien Este juego está muy bien Granavecita esta Madre mía La estación espacial Te hace un vuelco En las tripas Que flipas Ah, chafando mierda Venga, vamos a ver Que es el chulo que viene Que le meto el supositorio Por el curo Entonces, sí Conocidome Me reviento yo primero Seguro Ya está Ya está Disculpe, caballero No busco hacer amigos Uh, en el aire Hola Capullo Te ha gustado, ¿eh? Yo no sé Cuántas minirruinas, ¿eh? ¿Cómo te las has comido con patatuelas? Eh, eh, eso qué es ¿Qué es eso, tío? Es decir, un aerodeslizador o algo Pero no porque va a enganchar raíres Bueno, ah, no Claro, será nostalgia de escape Coño, era así Tenemos que ir a Algo de raílera, ¿no? Es que no me acuerdo De lo que tenía que hacer Inclusamente pienso en huir De este lugar ¿Qué? Suelta No, me ha sido atrapado Por esta mierda Ey, banco Uy, me he metido ahí tal cual Sí, mirad si hay malos o qué Eso sí, nacha, tío Es un puto fucking crack, hombre All right Tengo dos puntitos, ¿no? Podría meter El daño Eso es el daño cuerpo a cuervo, ¿no? Ah, no, el daño cinético Bueno, la verdad que sí Pero que no sé Me molaría turnarse A la corta de borrano El ca... Me ha llamado a guardar El cañón, tío El cañón El bullet cannon Me voy a meter en capacidad Así podría haber más municido encima Vale, a ver cuánto puedo llegar Siete Wow, vamos Un chorro de munición, ¿eh? Madre mía Un chorro de munición Oiga Vamos a agotar las existencias De aquí De titán Que te mueras, coño Me mando ya el panel ese Esto lo vamos a tener que usar seguro Una pieza de un color diferente A lo que hay alrededor Canta puzzle Que da miedo Me pica la espalda Es un encrenaje, es coño Este está apagado Ah, vale Ya está, hombre Súper fácil ¡Apañado! Ah, no Me falta una pieza central Va, quítale para arriba Y... Y para arriba Y para arriba Y para arriba O sea, ¿muderfucker? A ver, la pieza que me falta ¡No! 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 No hay malotes ¡Vamos, papo! ¡Eh! ¡Verdad! Que no he guardado A dos Hostia, última vez que juegue que es el segundo Pues hoy usamos el tercero Venga, va Tercero Y para ti y para mí El tercero ¡Activar! ¡Of course! ¡Oh, no! ¡Morenito! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Primido! ¡Esto de putado! ¡A ver! ¡Te has gustado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Come! ¡Cabrón! Tú también, toma, hombre, no te voy a dejar a ti sin nada, toma, toma, carave de palo para todos Mira, yo voy a parrancar de una extremidad No he caído Hido Ahora va, vamos para adentro Hola Hola Un autobús sin chofer Venga, voy a conducir Vamos a liarla, parda Coño, no sé qué pasa Nubia loca, fuera de mi cabeza Isaac, Dios mío, estás muy loco La chica guapa, chica guapa, vámonos de aquí Vamos a fornicar como conejos, a tener muchos hijos y a reprobar el planeta Ya que va a haber escasez de población por culpa de los necromorfos Ah, que tengo que, vale, que tengo que abrir yo Hombre, que te creía, que soy el prota del huevo Por mucho que voy a hacer pero vuelvo Mira que me ponen las tías que llevan la ropa interior por fuera Va con una camiseta de tiro, de estas de tirantes Y luego por debajo se le ve el sujetador No puedo moverme, tío El sujetador Mira que me ponen esas cosas Bueno, sujetador, sí, el sujetador Creo que sí O es otra camisa, no, no lo sé Pero bueno, da igual, eso que se ve así un poco me encanta Eso es otra camisa, es una camisa Lleva dos camisas de vida Yo también lo vi Yo soy yo otra de las voces en la cabeza de Isaac Que le habla, pasa que es Vildora No vayas, hombre, no lo entiendes Que no es bueno para ti Estoy harto de decírtelo Es que no me quieres escuchar, Isaac Pero sabes que estoy ahí En tu cabeza Uy, una cajita con luces No, no, no ¿Qué era? Era pasta, ¿no? Creo que era pasta Motherfucker Es mío, era mi dinero Era mi dinero Sí, era dinero Cago en la marsala La marsala me cago Oye, y si cargo partida Es que es dinero Oh, sí Ya puedo guardar Ya puedo ser feliz El dinero Es que yo soy como el señor cangrejo El dinero es el dinero Y aquí tú lo dices Señor papá, eres Uy, esto es de aquí Hostia, me lo he dejado Vamos mal Repito, me dice Papá, eres como el señor cangrejo Eres un avaro Solo piensas en el dinero Y yo, perdona Yo no pienso en el dinero Pienso en los beneficios Que me puede dar el dinero Uy No Hay tres tipos de bichos diferentes Tenemos a los que corren A los escondidos de las esquinas A los campers Tenemos a las bolas A los pute bolas Y luego tenemos A los baby tentáculos Muy mal A los tentáculos de mierda Una bomba nuclear Nos explotamos todavía a la mierda Que vamos a ir al juego Hola ¿Qué molestia? Oh, sí Hola, hay alguien de casa Hello ¿Cuánto llevo? Ah, pues llevo ya casi media hora Siguiente Ey Baby Próximo Punto de guardador Lo dejamos ¿Qué es eso? Dejaré esto para que no vayas Nuestra tripulación nos persigue Nuestra tripulación Muerta Nos persigue Solo que no nos pimento Lo lo conseguimos Tú no Levántate que hay electricidad Unos pocos metros No hagas que mueramos los dos Eli Corre Yo te salvaré No he terminado de comprender muy bien Lo que ha pasado ahí Se ha intentado sacrificar Él Ha intentado hacer algo en concreto Que le ha salido mal Y por culpa de eso Pues han perdido Algo así Pero yo no he terminado de entender muy bien Lo que Lo que han hecho También es que estaba jugando con las pelotas Hasta aquí No me he podido concentrar mucho Has volado Has volado Madre mía Como has volado Has hecho furor Colegas Colegas Esta noche mojas Te lo digo yo Míralo Se la ha comido ¿No? Eh ¿Te gustan las patatuelas? Hijos de puta Pueden salir por donde sea Tienes otra de pinchito Con extra de ketchup Por favor ¿Podéis quitar esta música? ¿Quién se concentra con esta música? Es que me da la sensación Que yo lo tengo detrás Tío Bueno Quería girarme Bro Girarse aquí es la muerte ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Joder ¿Me ha llegado ahora? ¡No! ¡No! ¡Puta! 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 Ya está Creo que no, eh Creo que no hemos acabado Tú para abajo Hace que quiera ¡Pum, pum! Hostia Qué desgrosa Hombre, esos espalos Me acojan un poco, ¿sabes? ¡Uy! ¿Dónde? He oído detrás, eh Hostia, estoy muy tenso, tío Estoy muy tenso Esto no se puede hacer No podéis tratar de ser la gente Solo oigo ruidos Pasos La muerte me hace hecha En cada esquina En cada lugar ¿Qué vas, loco? Vas, chaval Guau, he fallado Mierda ¡No! Por puta Me he ido mal, eh Vale, creo que ya está Arrapiñar con todo, ¿sabes? Lo he tomado por culo Si me matan, pues me han matado, tío Pero yo no puedo ir así sufriendo por la vida Que al final voy a tener un infarto Tengo edad, ¿sabes? Claro, siguen habiendo sonidos, tío No entiendo yo por qué Vale Tengo un pinchito para aquí Espera Ay, se ha bugeado ahí, tío ¡Para usted, señora! ¡Espero que lo disfruten! Está ahí bugeado, tío Espera, espera Me he quedado ya sin extremidades perforantes Qué putadita, ¿no? Señora, ¿ha muerto? Sí ¡Oh, con el destino! Ya está ¡No! Me he quedado sin abolición Ese objeto tan preciado Qué cabrón Estoy... Voy a decir cagando, pero me he callado ¡Tapa, que lo dices! Bueno, pues tenía que decirlo, coño ¡Hala! ¿Y esto? ¡Ojo! Inventario lleno ¡Ah! ¡Fue bueno, pequeño! ¡Qué poco! También poquísima guita, tío Este puto juego ¡Vamos, Bison! ¡Tira para arriba! ¡Cabrón! Y tenemos que dejarlo por hoy Hombre, la verdad es que no hemos muerto mucho ¿Qué habremos muerto? Al principio ya está, ¿no? Sí Sí ¡Hombre! ¡Ese es un cojón de Mico! ¡Buf! ¡Espultalo, criatura! Gracias Gracias ¡Buf! 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 Uy, hombre, nadie me lo ha llamado ¿Qué son ellos hacen? Ay, qué simpaticones que sois De verdad ¡Hostia! ¡Ay! ¡Eso había dormido! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡De verdad! ¡Qué golpe a traición! ¡Qué golpe a traición, te lo juro! ¡Hostia, qué guapo! Isaac, tío, tú yo no... Mira arriba, ¿entiendes? Mira arriba, arriba en los techos también hay moscos ¿Entiendes, my friend? ¡Va, es puta, capullo! ¡Apufa! Eso es ¿Han muerto? Sí Ah, mira, ahí está, tío Claro, yo no lo he visto Qué abro Es puta, loco Toma, capullo Claro, ese no morirá, ¿no? No, ese está vivo aún, creo A ver ¡Va, es puta, capullo! ¿Qué falla? No, vale, vale Lo he tumbado, lo he tumbado ¡No! ¡Joder! ¡Capullo! ¡Cojones, cabrón! ¿No más por arriba? No, está Está eso ahí, no Ya está Vale, ya no hay más mechitos Hombre, punto de guardado Todo en uno ¡Qué bien, tío! ¡Qué simpáticos que son! ¡Gracias! ¡Gracias! Vender, sí Vender, sí Vender, sí Nos quedamos con No, esto A ver, sí Voy a comprar un poco de munición Eso es Un poco más Ya sabéis que me gusta ir siempre seguro Y ya está Pues ya Sí, me tomaría una de estas Y así las otras las dejo 3, 3, 3, 3, 3 Estaba mirando los estabilizadores A ver si tenía alguno Que lo estuviera completo Pero no, está todo completo Pues nada, vamos a dejarlo aquí ya Vamos a dejarlo aquí Guardamos Y nos vamos Pues nada, buenas gentes Como siempre Ya sabéis Muchas gracias por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasar el vídeo favorito Y compartirlo con los amigos Lo más importante No, pues siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo De Deep Space Venga Hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo